saludos para todos este es el open mix semana 100 mi nombre es naupadilla usuario arroba naupucu y en esta ocasión les voy a presentar un tema original titulado se me quema la casa soy una ordilla espero les guste y bueno aquí les va y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!